En México están experimentando lo que ya llevamos años quejándonos aquí en España, por ejemplo, fue famoso aquí en España hace unos años, tenéis unos vídeos en el canal de Lince Política y Noticias, no, podcast y entrevistas, ahí hay unos vídeos que hizo Miguel en su momento sobre las nuevas leyes de educación y todo este contenido nocivo y contenido totalmente fuera de la edad, que no es para los niños, con el tema del plan Escolae y todos estos nuevos contenidos que se imparten en las clases. Bueno, pues en México ahora mismo hay un gran revuelo, en redes sociales sobre todo, hay un montón de canales de TikTok y de YouTube que están denunciando el contenido de los libros de texto que se van a implementar este año, porque resulta que entre otras cosas obviamente lo vamos a ver ahora todo, ¿vale? Ahora vamos a hacer, este es una recopilación que ha hecho el gran patriarca Luis y por favor todos a suscribiros a su canal, el gran patriarca y a seguirle en Twitter, el gran patriarca, ¿vale? Mi compañero y amigo Luis, por favor y todos a seguirlo. El caso es que ha hecho una recopilación espectacular, que es lo que vamos a ver ahora. El caso es que entre otras cosas, y esto obviamente nos vamos a quejar y lo vamos a ver con todo el tema del progresismo, de la ideología de género que le han metido, pero eso, aunque lo vamos a ver, también hay una cosa que me preocupa bastante dentro de todos estos contenidos, hay una cosa que me preocupa bastante y es que hay una total falta de evidencia científica, ¿vale? Hay padres que se están quejando de que por ejemplo las fracciones se las enseñan mal, hay un montón de cosas que directamente las han quitado, han quitado las matemáticas de un montón de cursos y los padres se están quejando de esto. Entonces a mí una de las cosas que más me preocupa, aparte obviamente de la ideologización absoluta y brutal que están teniendo con estos libros, es que sobre todo baja muchísimo el nivel de la calidad de los contenidos científicos, ¿vale? Sobre todo porque se les ha pillado, y esto también lo vamos a ver, se les ha pillado que han utilizado contenidos sacados de internet, contenidos robados de internet, contenidos de gente que divulga ciencia en internet y que directamente los cogen de internet de su autor y los plasman en los libros de texto, entre otras muchas cosas. También, también hay otra controversia, otra controversia no, dentro de la misma controversia, sobre el tema de rituales, rituales de brujería, tío, una cosa muy extraña, de rituales satánicos y rituales de brujería, eso no sé si lo vamos a ver porque no me he visto todos los vídeos, pero sé que hay vídeos de personas denunciando también rituales de sangre y burradas esotéricas, o sea, una cosa loquísima que me ha dejado flipando, o sea, esto yo creo que va incluso varios pasos más allá, se pasa bastantes más pueblos de lo que tenemos aquí en España y una cosa importante a remarcar de todo esto es que el ideólogo de todas estas, de toda esta polémica, de todos estos contenidos de los libros de texto en México es un asesor de Nicolás Maduro, así que ya os podéis hacer una idea hacia qué lado ideológico van a irse retornando todos estos contenidos de los libros, ¿vale? Bueno, sin más dilación, porque son muchos vídeos, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, primero os quiero enseñar este vídeo de un padre quejándose, luego vamos a ver más información, pero vamos a empezar con el vídeo de un papá que se queja Hay una foto en un libro de historia diciendo jóvenes mexicanos de los 90 segundos y son el grupo Nirvana Kurt Cobain es mexicano No, no puede ser No sé si sabes, pero una de las candidatas a la presidencia en México 2024, Claudia Seinbaum, es amiga de Irene Montero Juntas fundaron una asociación internacional para la protección de la mujer Pues ya está, chiringuito, feminista, pagado con el impuesto de todos los mexicanos En fin, ¿qué podría salir mal? De hecho, como Irene Montero se quedará sin trabajo eventualmente, dentro de poco, ojalá, más pronto que tarde Probablemente la veáis trabajando allí Si lo ha fundado ella, pues probablemente, por desgracia, yo no quiero mandarosla Yo no quiero mandarosla, seguidores mexicanos, pero esto es algo que yo no puedo hacer nada Ojalá que no, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con toda esta información, con un papá quejándose Y vamos a terminar con una mamá diciéndoles las cosas a la cara a estos indeseables políticos Que están permitiendo que esto suceda, ¿vale? Vamos primero con el papá A favor o en contra de la distribución de los libros de texto No, en contra, totalmente en contra Estamos viendo los errores que tienen aquí Espérate, no sé si se oye bien Espérate, dejadme que me ponga yo un poco más pequeña Por aquí para que podamos ver los vídeos bien, ¿vale? Y el volumen está bajito, ¿vale? Vamos a ponerlo desde el principio aquí A favor o en contra de la distribución de los libros de texto No, en contra, totalmente en contra Estamos viendo los errores que tienen aquí de una recta numérica En donde ni siquiera pueden explicar bien las fracciones, ¿no? También tiene muchas cosas de ideología de género La ideología de género fue creada por dos pedófilos Alfred Kinsey y John Money Que experimentaban sexualmente con niños de 5 meses a 10 años Y sobre eso se basa toda la ideología Esto es real, ¿eh? Esto no se lo está inventando este señor Esto es verdad Esto es verdad Y podéis ver los orígenes de la ideología de género Y quiénes son los ideólogos de la ideología de género ¿Vale? Aberrante Tal cual, tal cual, caballito de Troya Tal cual Tiene fundamento científico Como no pueden con nosotros, con los adultos Se lo tratan de imponer a los niños Para que... Ese es su plan Es que ese es su plan Es que nosotros, mira que venimos avisando de esto Durante tanto tiempo, tío Sean feministas Para que sean pro LGBT Y que marchen en las luchas de clases ¿Y dónde está el conocimiento científico? Para incorporarse al mercado laboral Para trabajar Exacto Esta es ideología Lo que sirve para trabajar ¿Eso dónde está? De gente muy perversa Que lo que quiere es adoctrinar a los niños Desde muy chicos Para eso estamos los adultos Para hablar por ellos Entonces, no cree prudente El tipo de contenidos que tiene Para la edad A la cual van dirigidos los contenidos, ¿no? Pues debe de estar enfocado en ciencias No en ideologías Si les van a decir Que el cambio de sexo y la identidad Que les digan todas las repercusiones Que tienen las hormonas Las cirugías Los vuelven pacientes de por vida Y eso ya lo están prohibiendo En Europa En diferentes países Exactamente Exactamente Este señor tiene toda la razón Hay países Creo que era Suecia En donde ya se está dando marcha atrás Con el tema De las transiciones de género Ya se está dando marcha atrás Porque se han dado cuenta Que es una aberración En fin Ahora, ¿por qué les están metiendo Drag Queens En el festival del Día del Niño? ¿Qué necesidad? Digo, una cosa es que yo lo respete Y otra cosa es que ya se quieren meter En la educación Claro, ¿veis? Este señor no ha atacado a nadie Una cosa es que yo lo respete Pero es que esos para adultos Es lo que siempre os digo Yo soy muy fan De los espectáculos de Drag Queen Pero esos para adultos Todo tiene una edad Y desde luego Los niños tienen que estar alejados De todo lo que sea sexualizaciones Es que es Los niños ¿Y por qué lo quieren hacer? Porque con nosotros no pueden Ahí se menciona la ausencia De un libro de matemáticas ¿No? Y por ejemplo Los campos formativos No lograrían Por razón en Estados Unidos Pedro Biden Y su gobierno por razón Aceptó toda esta pendeyeidad Exactamente Pendeyeidad Exactamente Incluir las matemáticas Y con toda esta cuestión De la transversalidad No sé si tenga conocimiento Al respecto Sí, de que las matemáticas Se manejan por proyectos Sí, sí Ya lo ha analizado La cuestión aquí Es que mezclan muchas cosas Y no se están evaluando Los contenidos O sea ¿Cómo podemos avanzar Si no están evaluando Los contenidos? Eso es ilógico La verdad Porque hay estados Como Chiapas Oaxaca Que tienen un bajo nivel Educativo Pues entonces Que se mete el gobierno Hay que darles de comer A esa gente Hay que darles apoyos A esas familias Para que se vayan Aumentando su condición Socioeconómica Y si nos estamos Enfocando En sacarlos de la pobreza Y elevarse El nivel educativo Es con mediciones Con lo que vamos a hacer eso Y lo están quitando Totalmente Aquí no hay nada Bueno Pues ya lo habéis visto ¿Vale? Ya habéis visto Que tampoco Hay unos planes Para que la gente Más desfavorecida Pueda tener herramientas A través de la educación Que se supone Que eso Es el Digamos El objetivo De la educación Es esa Darle herramientas A las personas Para poder labrarse Un futuro mejor Bueno Pues eso No está aquí ¿Vale? No está presente Bueno Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Qué es la polémica ¿Vale? Vamos a ver la polémica En sí Le doy a play ¿Por qué cuestionamos El uso de los libros de texto? Siete razones Y sus ejemplos Vamos allá Uno Porque tienen una gran carga ideológica Promueve la lucha Entre ricos y pobres Quiero ponerlo en grande Pero claro Es que si lo pongo en grande Esperar Me voy a hacer yo Más pequeña Para que lo podamos ver Un poquito Aunque sea un poquito mejor Me voy a poner yo Más pequeña por aquí Perdonar Aquí Es satanizando El desarrollo personal Y social Que ha sido tan importante Para nuestro estado Presenta la historia reciente Con la interpretación Del gobierno federal actual Polarizando una lógica De buenos contra malos Es memoria histórica Tío Memoria histórica Es que es lo que han hecho Aquí en España Tío Lo que han hecho Aquí en España Es lo que están haciendo Ahora en México Es terrible Y os tenéis que plantar Ante estos O sea Tenéis que hacer manifestaciones Tenéis que plantaros Porque en España Ya sabéis Que mientras No me moleste demasiado Y que el niño No esté molestando Pero se ve que aquí Sí que hay padres comprometidos Y de verdad No dejéis que adoctrineran A los niños Porque entonces No os vais a librar De la izquierda Nunca Nunca os vais a librar De la izquierda ¿Vale? Porque promueven La hipersexualización De nuestra niñez Entendemos la relevancia De la educación sexual De niñas Niños y adolescentes Que han sido incluida En los libros de texto Desde hace 20 años Sin embargo En estos libros No se respetan El órgano sexual masculino Que funcione Incluyen contenidos Que apresura El proceso de definición ¿Qué? ¿Cómo? ¿Una maqueta Del órgano sexual masculino Que funcione? Que funcione Me acaba de dejar Me acaba de dejar Loquísima Antes hacíamos Volcanes Y hacíamos también El sistema solar Y por favor De verdad Es que no corresponde A su etapa De desarrollo La educación sexual Es muy relevante En Chihuahua Pues el estado Está en los primeros lugares A nivel nacional De embarazos adolescentes Y agresiones sexuales Por lo que debemos Apostar por programas Informativos Preventivos Tres Porque distorsiona La inclusión Y en algunos casos Discrimina Es que tú fíjate Hablando del punto anterior Del número dos Tú fíjate Hay estados En donde hay Muchas agresiones sexuales En donde hay Muchos embarazos No deseados Y eso es lo que Se debería de informar Eso es lo que debería De Tanto en la escuela Como los padres Como en proyectos En proyectos públicos De carácter Pues de los ayuntamientos Y todas estas cosas Dar herramientas Y educar En el respeto Hacia los demás Educar En valores Para que no Con el tiempo Que esas agresiones sexuales Vayan disminuyendo Y además Todo el tema De los embarazos No deseados Todos los Métodos anticonceptivos El tema De las enfermedades Y todas estas cosas Pues eso ya no está Ahora está ¿Cuántos géneres hay? Y que Es que Pues un día Puede ser fluide Al día siguiente Y todo el mundo Todo el mundo Es trans Ahora de repente Como tú te puedes Identificar Con que eres Género no binario Y el género no binario Está dentro De todo el tema trans Ya puedes hacer Lo que te dé la gana Tomarte hormonas Y venga Eso es lo que les interesa ¿Vale? Hacerte farmacodependiente Y Difundir Una ideología Completamente Absurda Y anticientífica Es De verdad Demencial En primer grado de primaria Buscan enseñar el sistema braille A niños que aún No saben leer ni escribir Y la inclusión Es tratada como contenido Sin empatía por el otro En algunos casos Pareciera promover Más la discriminación Cuatro Porque no toman en cuenta A los padres En el proceso educativo En ninguno de los programas Ni libros de los maestros Está prevista la participación U opiniones de padres de familia Presentando prácticamente Al estado Como tutor de los menores Es lo que quieren Es que es lo que quieren Lo que quieren es Hacerles creer a los niños Que sus padres Son sus enemigos Apenas están aprendiendo a leer Y no tienen las habilidades De hacer resúmenes También desapare Vaya tela Vaya tela Pero al inicio del ciclo escolar Los niños y las niñas Apenas están aprendiendo a leer Y no tienen las habilidades De hacer resúmenes Qué fuerte También desaparecieron materiales De lectura de autores clásicos Impidiendo la práctica Y limitando los recursos De la lectura Y el acceso A la literatura universal Seis Porque falta metodología Para enseñar matemáticas En estos libros Por cada cinco temas sociales Hay solo uno de matemáticas Hay errores en su planteamiento Está lleno de definiciones Faltan problemas Y ejercicios por resolver Podemos sumar las fresas Pero ¿Cómo multiplicar los mangos? Desplazamiento del pensamiento científico Se promueve confusión En temas tan delicados Como la salud Siete Los libros No se hicieron Siguiendo la ley Y despreciaron La participación De los maestros Y especialistas Los libros Se hicieron Sin planes Y sin probar Sus contenidos Con los niños Niñas Y adolescentes Los libros Deberían empezar Su implementación En el primer grado Para probar E ir ajustándolos Sin embargo Decidieron En lo obscurito Cambiar todos los libros De un jalón Sin haber publicado El plan de estudios Por ley Los libros ¿Has visto? ¿Qué listos son? ¿Has visto qué listos son? Esto lo deciden De forma unilateral Esto siempre lo hacen Esto siempre lo hacen Y aunque se les avise Oye que no podéis hacer Mientras lo están haciendo Oye que no podéis hacer esto No pasa nada Si está todo bien Está todo bien Cogen Retiran todos los libros anteriores Y ponen estos Esto es así Esto es lo mismo Que sucedió en España Con la ley del solo sí es sí Que tenían Más de 13 informes Diciendo que Oye Le estáis rebajando la pena De cárcel a los violines Oye que les estáis Vais a escárcel Hará un montón de violines Nah 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 Propaganda machista Esto es lo mismo Te llamarán facho Te llamarán de la extrema derecha Y ya está Si te quejas Extrema derecha ¿Vale? Es terrible Madres de familia Maestras Maestros Representantes de la sociedad civil Especialistas Pero estos libros No se hicieron así La Secretaría de Educación Pública Solo invitó a algunos maestros Y todas y todos los docentes Quieren ser tomados en cuenta Claro Encontramos más de 200 errores pedagógicos Didácticos De contenido y de organización Más de 200 errores Llámeme conspiranoico Pero esto parece planeado Con toda la mala intención del mundo Es como si alguien quisiera Destruir nuestra sociedad Con toda la maldad posible Es que parece eso tío Parece eso Sinceramente Estos errores Nos han llevado a cuestionar La entrega de los libros de texto Defendiendo la educación De tus hijas e hijos Por esta y otras razones Presentamos Una controversia constitucional Ante la Suprema Corte de Justicia Quien ordenó detener por ahora La entrega de los libros de texto Bien Estamos pendientes De la decisión de la Corte Conoce el análisis realizado Por la Secretaría de Educación y Deporte www.chihuahua.gov.mx Defendamos juntos La educación de nuestras niñas y niños Chihuahua Gobierno del Estado Juntos Si podemos Muy bien Muy bien Qué bueno tío Qué bueno Bueno vamos a ver Esto de aquí ¿Qué era esto? No me acuerdo Esperad un momento A ver A ver Ah Comunistas y llenos de errores Ojo aquí Una revisión en proceso Y página por página A los nuevos libros de la CEP Que serán usados A partir del ciclo escolar 2023-2024 Mostró algunos errores Como erratas Fallos en cálculos Imprecisiones en fechas O algunos códigos QR inservibles Por ejemplo En el libro Nuestros Saberes De quinto grado Aparece escrito Planera En vez de Planeta En un esquema También en el libro Nuestros Saberes Pero de tercer grado Una línea que explica fracciones Muestra erróneamente Que cinco octavos Es mayor que tres cuartos En ese mismo libro En la sección de historia La fecha del natalicio De Benito Juárez Aparece como el 18 de marzo De 1806 Cuando la correcta Es 21 de marzo De ese mismo año Sobre las acusaciones De corte ideológico Se halló en una guía Para maestros Una petición Para que el docente Reflexione Sobre cómo se identifica Socialmente En aspectos positivos Como promover el respeto Y la inclusión Por ejemplo En los libros De proyectos de aula Y comunitarios De segundo grado Hay actividades Para identificar Diversos tipos de familia Así como una actividad Para que los alumnos Diversos tipos de familia Las familias buenas Y las familias malas Si es con papá Y mamá Y hermanitos Es una familia mala Si es una familia Diverse De géneres no binarios Y fluide Es una familia buena Chicos Claro En el que se identifican En el tercero y cuarto grado Hay actividades Para identificar Estereotipos de género El horror tío Que horror Que horror Vamos a escuchar esto Vamos a ver Quien ha hecho estos libros Ya sabemos Ya sabemos quienes son Los expertos Que hicieron Los nuevos libros De texto gratuitos Un telefonista Que daba atención Al cliente Ah Bien Una tallerista Un especialista Una tallerista No me digas de que De feminismo ¿Verdad? Y varios burócratas Que no están titulados Todos Coordinados por un exfuncionario De la dictadura Chávez Maduro De Venezuela Ahí Ese es el perfil De los expertos Que el presidente López Obrador Ha presumido Que estuvieron Detrás de la elaboración De los libros De texto gratuitos Para los estudiantes De nuestro país Que bien Que bien Que bien La web de la Secretaría De Educación Pública La SEP Aquí está este señor Y la TINUS Fue revisando Perfil por perfil El coordinador De los libros De texto El coordinador General Se llama Zadi Arturo Loaiza Escalona Un exfuncionario Del gobierno De Nicolás Maduro Vaya 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 Quienes están a cargo De los libros La lista empieza Con Loth Eric Hilario García Coordinador Del campo Formativo Lenguajes En nuestros saberes De quinto grado ¿Cuál es su experiencia Laboral? Ser ejecutivo telefónico De atención a clientes Muy bien No tiene título De licenciatura Qué bien Tampoco tienen título Un experto O sea Un telefonista Es el que va a educar A todos los niños Es maravilloso esto De licenciatura Aminta Cervantes Morales Quien no se tituló De pedagoga Y hasta el año pasado Era tallerista En un Pilares De la Ciudad de México Tampoco tiene título Ana Hilda Sánchez Díaz Y ellas son las coordinadoras Del contenido En el libro Nuestros saberes De sexto grado Otro caso Es el de Fabiola Moreno Lima Quien participó En el campo formativo Ética, naturaleza Y sociedades En nuestros saberes De tercero Y de quinto Antes de llegar A la SEP Ella era la encargada De dar seguimiento A los proyectos especiales De la coordinación De memoria histórica Que encabeza Beatriz Gutiérrez Memoria histórica Memoria histórica Es contar la historia Como a la izquierda Le guste Eso es la memoria histórica Luego está Victoria Cárdenas Solís Que coordinó Los libros De tercero Cuarto Y sexto grado Yo no pensaría Que está bien Porque ella es licenciada En biología Y maestra En ciencias El problema Es que no tiene Experiencia docente No tiene experiencia En divulgación De la ciencia Y sistemas Bueno Vamos a ver La segunda parte Cuatro estados Gobernados Por la oposición Han tenido Que detener La distribución De los libros De texto Tres de ellos Son de gobiernos Panistas Yucatán Chihuahua Y Guanajuato El otro es Jalisco De Movimiento Ciudadano Hoy el gobernador De Jalisco Enrique Iniciado por la Unión Nacional de Padres De Familia Que impugnó Los errores En los libros También dijo Que en Jalisco Cuentan con materiales Educativos complementarios Para apoyar A los estudiantes En lo que se resuelve La disputa legal Si la resolución De la instancia judicial Que tiene que resolver esto Es que hay que distribuir Los libros de texto Tenemos que distribuirlos Y segundo El complementar La información De los libros de texto O el subsanar Incluso errores Que tenían los textos En los últimos años Es un proceso Que ya en Jalisco Se está haciendo En Coahuila El gobierno priista De Miguel Riquelme Hará algo parecido El secretario De educación estatal Francisco Zaracho Adelantó Que en el próximo Ciclo escolar Utilizarán cuadernillos De trabajo Complementarios De matemáticas Y español Para subsanar Los errores detectados En los nuevos libros De texto Así como el recorte De contenidos En materias clave Afirmó Que estos cuadernillos Se están desarrollando Con especialistas Docentes Y padres de familia La coalición Va por México En la Cámara de Diputados Integrada por PAMPRI Y PRD Anunció que va a presentar Una acción De inconstitucionalidad En contra de los nuevos Libros de texto Claro Porque no se han hecho De una forma legal No se han establecido No se han promovido De una forma legal Ha sido todo Yo creo que Esto Les va a servir ¿Vale? Porque si es ilegal Al final Pues no lo van a poder Colocar Pero esto Les va a servir Para hacerlo Poco a poco Y de manera Más civilina Así que Siempre va a haber Que tener 40 ojos puestos Sobre estas personas Que lo que Pretenden Eso vamos Seguro Es convertir A los padres En el enemigo De los hijos Es lo que pretenden ¿Vale? Para que Los hijos Confíen más en el Estado Que en los padres Se enfrenten a los padres Y sepan Que los Que Tienen que depender Del Estado Y así ellos Poder Perpetuarse En el poder Básicamente Es una estratagema Que en muchos países Por desgracia Ha funcionado Que dice Que el material educativo Debe ser congruente Con los últimos Progresos científicos Así como Luchar contra la ignorancia Los legisladores Señalaron que Dejando de lado El adoctrinamiento Ideológico O sea Sin pensar en eso Los puros libros Contienen errores científicos Que van a hacerle mucho daño A la niñez del país O sea Ya sin contar Con toda la puta mierda Ideológica que tienen Los libros son Pues eso Una puta mierda A nivel de contenidos Y de calidad educativa Estamos discutiendo Temas solamente Ideológicos O de ideologización Los planetas Están en un orden Equivocado Salvo que la 4T Tenga otros datos En todos esos temas Antes que hablar De debates Entre lo que piensan Unos U otros Aquí lo que tenemos Que dejar perfectamente Claro como legisladores Es que este gobierno Una vez más Lo que está haciendo Es desacatando Una sentencia No es solamente Un debate Si nos gusta Un contenido O no Ahí está Es que lo están haciendo De manera ilegal Ese es el punto Bueno Y por aquí Tenemos este vídeo Vamos a ver Qué es lo que dice Espera un momento Escuchar Estas son las palabras Del padrino Y del padre De los nuevos libros De texto Para educación básica Por ejemplo El venezolano Sadie Arturo Loaiza Escalona ¿Quién es él? Fue director De bibliotecas Del régimen De Nicolás Maduro Actualmente es el Subdirector de desarrollo E innovación De materiales Educativos Enlace ¿Cómo llegó hasta ahí? Es un gran defensor Del régimen comunista Cuando trabajó en Venezuela Hostia tío Qué puto peligro Colega Qué puto peligro Por favor Defenderos Defenderos Tío Qué puto peligro Dios De verdad Qué rabia Me está dando En serio Su país Ya enfrentaba Graves rezagos Educativos En infraestructura En servicios básicos En salarios De maestros Y bueno Si le queda duda Vamos a escuchar Cómo se expresa Del régimen De Hugo Chávez Como militantes activos De la revolución bolivariana Como seguidores Delegados Del comandante Chávez Y por supuesto Apoyando Codo a codo Abrazo partido Al presidente Obrero Nicolás Maduro Defiéndanse Por favor En serio No podéis permitir esto Es que Si ya ni siquiera Tenemos en cuenta La ideologización Es que los contenidos Están mal Es que los contenidos Tienen muchos errores Muchos errores Reales Que no les puedes enseñar Eso a los niños Que es que está mal Pero aparte Y ya Con el tema De la ideologización Hay que plantarse Que es que El que está dirigiendo Todo este programa Proyecto Es un nota Que está Alabando Al régimen de Maduro Tío Es que Por favor Os tenéis que defender De esto En serio Están en manos De psicópatas Totalmente de acuerdo Están en manos De psicópatas Es que los planetas Están en orden Están equivocado Es que las fracciones Se las enseñan mal Por favor Por favor Que por Lo que ha dicho Por cada temario Por cada tema De matemáticas Hay cinco Hay cinco De sensibilización social Es que estamos Locos Y las fechas Las fechas De los De los nacimientos De las personalidades De México Por favor Dios mío De verdad Bueno vamos a escuchar Lo que dice esta señora A la cara De esta gente Porque esta señora Se ha puesto Le ha echado cojones Le ha echado valor Y les ha dicho Lo siguiente Vais a ver Esta si es mamá Y no mamadas Esta si es mamá Y no mamadas Esto es real Esto está en el hilo De Lo de las brujas Está en el hilo De 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 Luis ¿Vale? El gran patriarca Ir al hilo entero Porque son un montón De vídeos Que ha recopilado Luis El tema De las brujas La brujería Conjuros Cosas Con magia De sangre Tío Unas putas Locuras Esotéricas Que es de verdad Demencial Demencial Y la mujer Pues obviamente Está preocupada ¿Qué coño haces Enseñándole esto A los niños? ¿Estáis tontos o qué? Es impresionante Y les enseña Que el antiguo Es hacer cierto ritual Yo no quiero llegar A mi casa Y encontrar a mi niño De cuatro De seis De siete años Haciendo ritual En el piso Diciendo palabras Al revés Haciendo chistería Porque eso no son Mis convicciones Pero si lo ofrecen También quería que me preguntaran Si yo quiero que se le señe Eso a mi hijo ¿No? Hace un rato En la familia Decía Que necesiten en la escuela Las cosas que yo no conozco La ciencia En la tecnología En fin Una abuela Nos comentaba Estos libros Dicen Que nuestros hijos No son nuestra Propiedad Que los niños Así lo cita Textualmente La página 192 del libro Que nuestros hijos No son propiedad De los padres Sino que son Ciudadanos Y agentes Políticos Que son ciudadanos Y agentes Políticos Esto viene Directamente Del plan Escolae Aquí en España Lo de los hijos No son propiedad De los padres Esto lo dijo La ministra De ¿De qué era la ministra? Ya ni me acuerdo La vieja Esta Isabel Sela La ministra De educación Ella tiene un clip Muy famoso En el que dice Lo que no podemos pensar De ninguna de las maneras Es que los hijos Son propiedad De los padres ¿Eso qué quiere decir? Ustedes Como Estado Como autoridades educativas Creen que ustedes Los pueden educar Como quieran Esa que ustedes Se pueden adjudicar La titularidad Y la propiedad De nuestros hijos Que son nuestros Y a nosotros Nos pertenecen Y que aún La corte internacional Nos da a nosotros El derecho De que como sus padres Podamos exigir Qué tipo de educación Queremos Tal cual Si bien nuestra responsabilidad Es ver por el bienestar Superior del menor Si estamos en un diálogo Este es mi mensaje Para la Secretaría de Educación Y para el gobierno A nivel nacional Que nos ha venido a consultar Nosotros no somos tontos Señores Algunos de los padres Que estamos aquí Quizás no tenemos Toda la preparación Y los niveles académicos Pero tenemos experiencia De vida para decidir Qué sí Y que no le vamos a dar A nuestros hijos No quieran vernos La cara de tantos Porque se están queriendo Volar en nuestra cara De nosotros Y hoy tenemos Que sea terrible Que no lo van a lograr Que no estamos De acuerdo Que no queremos Ni un único De corriente Valorica Ni humanita Queremos educación Queremos educación Ya está Es que es terrible Es terrible Voy a ver si encuentro El de la brujería Porque esto es real Esta sí es mamá Y no mamada Perdón Voy a ver si encuentro El de la brujería Esperar un momento Nuevos libros Esperar A ver Aquí Creo que esto Este es Este es Aquí está Lo voy a poner Esperar Aquí está Bueno señores Hablemos De las bolas De fuego En el libro De múltiples lenguajes De tercer grado De primaria Existe el cuento La leyenda De Carmen Leñero Que se llama Bolas de fuego Y básicamente Lo que hace Esta leyenda Es la creación De una broca Y lo que ven aquí En estas dos páginas Páginas 140 Y 141 Es la ficha técnica Del monstruo Y esto Lo pueden encontrar En este libro Que se llama Monstruos Mexicanos De Carmen Leñero Y nos podemos ir A la página 107 Que es Bolas de fuego Y básicamente La leyenda Es que Dos niños Encontraron Un libro De la abuela Donde Se ayudan Para hacer Una receta Para crear Brujas En su página Siguiente Dentro del mismo Libro de la abuela Menciona Que tiene una advertencia Las recetas Contenidas En este libro No deben de ser Puestas en práctica Por menores de edad Ni por personas Frágiles Y pues aquí viene La receta Para crear Una bruja La receta Para convertirse En una bola De fuego Receta Para alimentarse Siendo una bruja Con todo respeto Estas leyendas No son para niños De tercer año Porque este libro Habla De utilizar Tinta La sangre De un recién nacido Háganme el cabrón Por último Esta es la ficha técnica De bolas de fuego Es lo mismo Que dice En la página 140 y 141 Así como ¿Cuál es la misión De estas brujas? Que es secuestrar Almas Para el infierno Todo respeto Esto yo no lo recomiendo Para niños pequeños Estamos hablando De niños De entre 8 Y 9 años Y así Las bolas de fuego Del tercer grado Saludos Cordiales Dios Mío Dios Mío Había otro más A ver si lo encuentro Esta es la super mamá Que hemos visto Esto también lo hemos visto Esto también No Había otro De Que utilizaban Magia de sangre Para crear un amigo A ver No sé si era este Espérate Es que no sé No sé dónde está Que utilizaban Magia de sangre Para crear un amigo Tío Muy fuerte Este lo hemos visto A ver Este lo hemos visto Aquí No Este también No si este también Lo hemos visto Pues a ver Espérate a ver Si hay Más por aquí No No pues entonces Lo vi yo en otro lado Lo vi yo en otro lado A lo mejor lo vi yo en TikTok Vale pues Había otro Que era Otro ritual De sangre Para Hacerse un amigo Porque era un niño Que estaba muy solo Y que no tenía amigos Y entonces Para hacerse un amigo Necesitaba un ritual De sangre Tío De verdad El El progresismo Es el triunfo Del Del Magufismo Institucionalizado O sea Es La institución Magufa 100% Todas las Supercherías Pero las Supercherías El pensamiento Mágico Característico Del progresismo Legislando Tío Son los Magufos Los charlatanes Los vendedores De crecepelo Tío Es terrible Ese es un libro De la sección Oculta De Hogwarts Sí, sí Es un libro Un libro De la sección Oculta De Hogwarts Totalmente Madre mía Qué puta Locura Lo de los libros De México Por favor Plantados También hay muchos Progres en TikTok Defendiéndolos ¿Vale? Obviamente No vamos a ver Esa parte Porque paso Paso de ellos Tres kilos Y a mí lo que me importa Pues es lo que piensen Y opinen los padres Que es lo que me importa De verdad Entonces bueno Chicos Por favor Que no llegue La sangre al río Por lo menos Parar esta avalancha Que se viene ahora Terrible Es una puta distopía Esto El precio de la libertad Es la eterna vigilancia Y tenéis que estar pendientes Porque aunque ahora Se consiga parar esto Ya sabéis las intenciones ¿Vale? Y las intenciones Es que a lo mejor Para la próxima Aprenden Que no pueden ir tan a saco Y entonces lo van a intentar Hacer Más civilinamente Más Más así Oculto ¿Vale? Entonces Cuidadito Porque Lo van a intentar En fin Terrible Tío Terrible El Estado Interponiéndose En la educación Intentando Erigirse Como El Propietario De los niños Es Aterrador Aterrador Así que por favor Vigilad muy bien Las próximas Las próximas Maniobras De esta gente Porque las intenciones Están claras Así que nada Chicos Le vamos a la auto De esta gente Tamingos